El Día de Acción de Gracias El Día de Acción de Gracias El Día de Acción de Gracias ¿Gaby Michelle? ¿Por qué nunca salen las fotos? Claro que fueron más los comentarios de apoyo, y de felicitaciones por la hermosa familia que tiene. La familia es una de las más admiradas y seguidas del medio del espectáculo. ¡Gaby Michelle!